La temporada 3 de Halo Infinite ha llegado. Nuevas armaduras, nuevos mapas y mucho contenido que te explicamos en este video. Tres nuevos mapas. Cliffhanger, una instalación de investigación donde vas a poder jugar con tus amigos, o por qué no, apreciar también la cascada congelada y la chulada de vista. Chasm, un sector de Z Halo donde vas a tener que abrir bien los ojos y checar todas las esquinas. Y bueno, de paso, también mejoras tus habilidades de parkour. Y Oasis, un desértico mapa para Big Team Battle donde vas a poder manejar un escorpión mientras peleas contra todo el equipo contrario. Si esto no te hace sentir poderoso, no sabemos qué lo hará. La historia de Halo está lejos de terminar. Y en esta temporada vamos a retomar los sucesos que pasaron con la IA desterrada Irratus. Sin meternos en spoilers, parece que la carismática IA tiene un plan entre manos y que uno de los mapas de Halo Infinite oculta un secreto. ¿Qué hay detrás de esa puerta? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que queremos todos los cosméticos gratis de este evento. Y hablando de cosméticos gratis, Fracture regresará a esta temporada. Este evento que nos muestra variantes de armaduras de Spartans en líneas de tiempo alternas. En esta ocasión veremos la armadura Quimera. Y atento a los eventos semanales porque cuando Fracture llegue vamos a poder conseguir 20 cosméticos gratis para este núcleo. En esta temporada veremos la llegada de armas y equipo nuevo que vamos a poder utilizar durante nuestras partidas. Por ejemplo, el rifle M392, un arma que puedes utilizar a largo alcance. O bueno, si te pones creativo, también a corto. Perfecto para pelear contra ese sniper enemigo que lleva rato dando lata. Y también llega Shroud Screen. Este editamiento te va a ayudar a esconderte en plena batalla. Al utilizarlo vas a lanzar una pantalla holográfica en la que puedes esconderte del equipo rival. Pero atento, porque ya que estés dentro de la misma tampoco vas a poder ver a los rivales. Y una vez que uno entre, vas a tener que reaccionar de manera rápida. Y por si todo esto fuera poco, tenemos un nuevo pase de temporada. 100 recompensas listas para que las uses con tu Spartan. Nuevos efectos, nuevas armaduras y claro, mil créditos para que puedas comprar algo en la tienda. O el siguiente pase, el de la temporada 4. Todo listo para que puedas personalizar a tu Spartan y ser la sensación de las partidas competitivas. Listo, esto es todo lo que necesitas saber de Halo Infinite. Ahora, lo único que falta saber es... ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué hay detrás de la 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 puerta? Gracias por ver el video.